¡Suscríbete al canal! 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 no falló que pasó una hora el sensor de seguridad era lo siento el sensor de ambiente seguridad se apaga en la página 8 donde salió la bol de donde salió la pola en la rejilla de ventilación página 8 qué imagen fue tomada cuando la cámara hizo el flash rantaro ve el flash página 9 el panel ahora porque el sonido de la bola no se oía el vídeo promocional del juego de matantes está a gran volumen y finalmente después de que el recibidor se apagará que vio su ichi en la biblioteca la estantería vuelve a su posición original con esto habríamos acabado el orden acto 1 todo empezó hace dos días cuando monocuma nos dio el motivo adicional el límite de tiempo añadido a este juego de matanza llevó al crimen después del anuncio algunos decidimos formar grupos para nuestro plan a ir a llevarlo adelante tenía mi propio plan para encontrar al maestro y alguien se ofreció a ayudarme en ese momento nunca imaginé que se volvería el culpable a todos para exponer al maestro el culpable y yo pusimos cámaras ocultas en la biblioteca había una puerta oculta en la biblioteca que mostraba signos de uso usamos decimos que el maestro vendría aquí para sacar a monocuma al día siguiente le pedimos a mi uso y podía modificar las cámaras para la trampa entonces fuimos al almacén para coger los materiales necesarios y las cámaras desechables y un sensor de de seguridad de seguridad pero el culpable encontró algo más el arma del crimen esto es cierto la bola de petanca pusieron las cámaras e igual que la bola en la pelo de la mochila entonces en el día que el límite expiraría el día del asesinato el culpable y yo colocamos las cámaras modificadas de Mew y fuimos a la biblioteca una vez ahí encontramos hueco para las localizaciones ideales para las cámaras pero incluso así el culpable preparaba el asesinato empezaron quitando la rejilla de ventilación y la pusieron dentro del conducto entonces movieron la pila de libros fingiendo ordenarlos después de eso pusieron a vinciclopedias y abiertas en la última fila parecía inocuo pero era el camino para el arma del crimen el culpable también manipuló el sensor de la cámara oculta yo era responsable de las otras cámaras pero esa no vi su truco clic usaron cinta adhesiva para mantener el flash activado cuarto acto después de que las cámaras fueran puestos el culpable y yo fuimos a las escaleras del primer piso estábamos vigilando a los otros y esperando que el sensor se fuera durante el apagón vimos a kaito y seis más yendo al sótano rántaro estaba con ellos la primera víctima después de ver que el grupo había entrado en la sala de juegos volvía a la clase cuando quedaba una hora el recibidor que sostenía se me encendió asumí que era el maestro fui a la clase estaba en prisa y dejé al culpable atrás mirándolo ahora era la última oportunidad que tenía de parar el asesinato después de haberme ido el culpable tomó la bola de su mochila y la metió por la ventilación esto puso el asesinato en acción rántaro había movido la librería activando el recibidor aún no lo sabía la trampa había saltado primero vio la cámara modificada que tomó una foto de rántaro con el flash rántaro vio el flash y se fue a la estantería a ver la cámara el flash llevó a rántaro directamente al arma del crimen la bola que el culpable lanzó en la ventilación iba por el conducto salió por la ventilación y fue por la estantería abriendo la rejilla de ventilación y organizando los libros era para crear un camino bajo circunstancias normales la víctima habría sido alertada por el sonido pero el vídeo promocional estaba mascarando el sonido de la bola rodante la bola siguió rodando cayendo en la cabeza de rántaro y matándolo instantáneamente cuando entramos en la habitación el asesinato ya estaba completo imaginé viendo el cuerpo de rántaro y el culpable se dio cuenta el maestro se ha muerto se acabó el juego podemos irnos a casa pero su deseo no se volvió realidad rántaro no era el maestro era un asesinato para salvar nuestras vidas esa era la verdad esa es la verdad detrás de tus mentiras cae de akamatsu la pianista definitiva completado oh my god y con eso concluye los eventos del caso no, cae de lo hizo maldita sea es una verdad que no quiero aceptar pero ya que su ichi la ha llevado a la luz podemos al menos intentar confiar en la caede que conocíamos hasta este punto la caede que conocíamos incluso si ha cometido un crimen lo que cae de ha dicho no era mentira quería protegernos y firmemente creo que era verdad si eso era una mentira también sería la última para mí no tengo nada que creer sois tan amables después de traicionaros no es verdad cae de intentaba salvarnos buen trabajo su ichi no esperaba menos ¿qué? fuiste muy confiable ahí pero no tienes mucho que llevar tienes que ser más afirmativo si lo hicieras más serías un tío guay cae de ¿por qué? ¿por qué sonríes así? ¿por qué sonríes así? ¿por qué intentas que sea valiente? ¿por qué cae de? ¿por qué piensas en todos menos tú misma? si hubieras sido menos tú misma no habrías tenido que matar ¿por qué has tenido que hacerlo? lo siento para, 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 al menos déjalo para el final del vídeo shhh parece que el debate ha terminado es hora de votar muy bien pulsad el botón delante para poder votar y aseguraros que votéis porque negaros es muerte al fin el excitamiento de encontrar al oscurecido y a los sin y los no oscurecidos por fin llega es hora de votar hora de que elijas a alguien y vais a estar fritos tenéis que pulsar que es caer lo siento tíos accionado uuuu parece que la votación ha terminado al resultado hay un viejo y en el juicio los resultados en la pantalla salen resultados cae de akamatsu por todos ha sido votado ¿quien será elegido o oscurecido? ¿habéis hecho la elección correcta o la incorrecta? veredicto todos en pie la puntuación ha sido de cuarenta mil trescientos setenta y siete rango A y doscientas una monedas para la monomáquina es guay bueno bueno a este punto sin decirlo habéis votado correctamente la oscurecida que mató a Rantaramami era la pianista definitiva cae de akamatsu bien ¿que bien? ¿que quieres decir bien? ¿quieres acabar así? no en serio pero podría haber sido peor esto está bien también ¡no está bien! ¡es horrible! ¡lo peor! ¿y cómo ha ocurrido esto? cae de ¿que posees para hacer algo así? guanta no puede aceptar a menos que expliques si no estaré satisfecho hasta que lo oiga de ti cae de por favor vale permíteme unos momentos de tu tiempo entonces es como su ichi dijo fue después de que el maestro iba por el maestro quería matar al maestro y pensé que acabaríamos el juego de matanda ¿pero por qué intentamos matarlo? ¡puedo dejarme lo capturado! si no hubiera estado en el tiempo límite lo había hecho pero el tiempo límite significaba capturar al maestro y funcionaría no funcionaría porque el maestro hubiera jugado tonto para hacer que el reloj acabara y nos matara estaba arrugada de que ocurriera eso así que pensaste matar al maestro ¿qué es eso? hice en mi mente antes de poner las cámaras pensé que era mi última oportunidad de salvaros a todos no podía dejar esa oportunidad pasar tenía que salvar a todos, no importa cómo incluso si tenías que matar a alguien eso es pensaba que si mataba al maestro era la mejor oportunidad de escapar juntos creía en ello, sí ¡Ay, Kaede! ¡Ay, Kaede! ¿Nunca se te ocurrió? tan pronto como te entró en la cabeza Monokuma quería ponerte ahí porque lo que le importaba a Monokuma es que el juego de matanza empezara da igual tus razones el momento que quisiste matar ya perdiste aceptaste ser parte del juego de matanza cuando permitiste que el asesinato llenara tu corazón espera para ponerlo así no se equivoca ella es la razón por la que el juego de matanza empezó pero si Kaede no hubiera hecho nada estaríamos muertos Kaede salvar a todos no poder culpar lo sé, no necesitas recordármelo por eso estoy tan molesto tan molesto de ser inútil Kokichi basta veo tu acto era obvio, ¿no? pero Kokichi tenía razón me lo han jugado y no maté al maestro maté a un amigo es tan terrible, tan imperdonable maté a alguien inocente soy una asesina debéis odiarme, culparme están disgustados Kaede, cálmate después de encontrar el cuerpo de Rantaro y me di cuenta de que no era el maestro pensé acabar confesándolo pero no podía por la primera sangría de Monocuma ya veo, si confesabas ahí podrías haberte ido pero decías que no podías irte sola y callarte porque si hubieras tomado la primera sangría no se ocultaría la verdad eso es así que la sangría hubiera funcionado contra el oscurecido contra el oscurecido en vez de a parar pero al mismo tiempo pensé que si lo hacía por todos entonces en vez de confesar os mentiría os motivaría a seguir adelante esa es la razón para eso revelar al maestro sentía que si no lo hacía la muerte de Rantaro había sido sin significado así que buscábamos al culpable y el maestro durante el juicio de clase si, Kaede lo mencionó pero lo que quiero que acaben de ocurrir cosas terribles derrotaré al maestro y acabaré con este maldito juego de matanza hasta usaré el juicio de clase para ello nunca quise mantener mi crimen un secreto y lo iba a decir pero antes querías poner al maestro entonces el juego de matanza habría acabado y todos, menos yo se salvarían pensé que era la mejor forma de de atonar por matar a Rantaro es mi culpa me he equivocado, no hay maestro te equivocabas pero no decías que el maestro era uno de nosotros es lo que pensé, pero no tenemos nada nadie ha hecho movimientos en el límite de tiempo el juicio fue inútil hasta cuando Suichi dijo que iba a ser votado como oscurecido no apareció sí, eso ha estado cerca si Kaede se hubiera callado la boca estaríamos muertos todos no hay forma, hay que poder discutir algo, hay que pensar ¿verdad Suichi? sí en otra mano solo está en este lío porque decidió decidir algo quería proteger a Kaede pero quería enmascarar al maestro incluso cuando el asesino iba a ser condenado la mantenía en oculta tenía que significar que el maestro no está entre nosotros así que Kaede ha tenido la herida incorrecta todo el tiempo todas sus sesiones se fueron tomadas bajo la lógica fallida de Suichi eso es por lo que es mi culpa todo ocurrió porque mi travesco de titibesco fue incorrecto si no hubiera sido tan estúpido no hubiera dicho nada sobre un maestro a Kaede y Rantaro no hubiera muerto y Kaede no sería una asesina es mi culpa no lo es Kaede lo maté yo no tú ¿vale? no pero Kaede ¿por qué pusiste una trampa tan preparada? si tu intención era matar al maestro no había razón para cubrir tus rastros no es obvio porque no quería que Suichi lo supiera ¿yo? claro no esperaba que lo supieras tampoco porque dije que quería escapar de este lugar con todos pero no seríais amigos con una chica que mató a alguien ¿no? amigos Kaede puso mucho pensamiento en esto puso tanto que llevarla a cometer asesinato como un lunático Dios, ¿eres tan idiota? lo sé, soy idiota solo hemos sobrevivido el tiempo de límite por esa idiotez sí, estar vivos gracias a ti Kaede no sé cómo pero quería salir contigo quería ser tu amigo lo siento lo que dices que todo era porque pensabas en nosotros y te escondiste que le mataste solo para quedarte y dudas como las cosas han... vale, vale, ya está ¿qué? ¿qué quieres decir? ¡ya está! padre, ¿te estás aburriendo? ¿sabes cómo papá se pone? no puede con estas tonterías no puedo dejar de llorar jejeje, nadie pasa por mis canales cachorros marguitos muñecos no, mejor que me pasen los aperitivos y se los trae alguien pero no podemos dejar esta acción terminar así que... ahora déjate las cosas interesantes ¿interesantes? y ahora el momento ¡el castigo! ¿castigo? o sea, la ejecución de Kaede no puede ser no hay forma de que te dejemos que se preparen los esisals ¡ah! el castigo es un sacrado segmento no puedes interferir y si interfieres te aplastaremos con los esisals es con el pero mejor si dejas que una persona muera en vez de todos como si fuera dejar que hicieras lo que dices cae de peleo con su vida en la línea y yo lo haré Gonta se enfrentará a todos tiempos como estos lo que a Gonta lo hace fuerte el caballero nunca retorcere y no lo hace Gonta esta es la oportunidad perfecta para probar el neo-aikido en las máquinas sí ¿puedo ayudar? ¿puedo? ¡todos, parad! por favor, parad pero Kaede basta chicos, ya me he preparado ¿te rindes? ¿por qué? has dicho que no te renderías para salir juntos dijiste eso, Kaede ¿por qué te rindes? ¿qué significa lo que dijiste? podemos hacer algo no te rindes hasta el final no me rindo porque os tengo ¿qué? incluso si me voy mi deseo estar aquí conto con vosotros confío mi deseo a todos creo en ti creo que lo lograréis de alguna forma mejor no no os muráis por favor acabad con este juego de matanza sobrevivir y salid de aquí entonces seremos amigos después de que escape seréis amigos afirmativo, Kaede haré lo mejor para tu último deseo no me rendiré saldré, no importa cómo junto a trabajar duro y mantener amigos a salvo hasta el final bueno, Kaede definitivamente no eras aburrida bueno, empecemos tengo un castigo muy especial para la pianista definitiva Kaede Akamatsu espera un segundo, Kaede por favor no Soichi no pierdas no pierdas el juego de matanza sé que puedes ganar vamos a darlo todo hora del castigo creo en vosotros chicos creed en vosotros ¿vale? es una promesa volvemos en seguida esto ha sido cruel, cruel, cruel ¿vale? la cinemática no puede mostrar la otra pero... maldito mu... no maldito muñeco y malditos muñecos tú no te puedes imaginar tocar el piano y usar a Kaede como un ahorcado y luego la tapa con pinchos catacrocos eso duele el momento que se acabó sentí que mis piernas se rentían lo que veía no se sentía real como si la realidad se hubiera ido y la única cosa que era un mundo ficticio real o no, Kaede ya se había ido Kaede Akamatsu ya no existía en nuestro mundo wow, ¿por qué? Monokili Mononan... ¿qué has hecho? ha vomitado otra vez esta tensión era mano por fin se ha hecho una buena matanza si pudiéramos podríamos usar un poco de tensión en la vida ¿verdad, papá? no. mi dulce monokili Daño colateral Esto es una pesadilla inaceptable Mi precioso cachorro está El segundo pensamiento está bien Al fin y al cabo tengo cuatro cachorros más Vale, muy llego Me alegro de que hayáis venido en pack Ah, está bien Estoy en shock, vuestra existencia significa poco, ¿no? Lo que está hecho, está hecho Los muertos están muertos No hay más que un cachorrito A menos que quieras acabar como tristeza ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Me estás bromeando? Eso es una matanza extrema Atúa lleva en reposo el alma de Kaede eterna No puedo creer que le haya ocurrido a esto Kaede ¿La quería tanto? ¡Ay, Kaede! ¡Esta adrenalina ha llevado a la desesperación! ¡Cómo te odio cada minuto! En momentos como estos Valen la pena todas las matanzas ¿Por qué haces algo tan terrible? ¡Es lo peor de lo peor! La vida humana no tiene significado para ti ¡Ey! Sé que la vida humana es preciosa No soy monstruo, ¿sabes? Porque si la vida preciosa no fuera preciosa Acabarla no sería tan divertido No hay mejor alegría que ver una desesperación entreteniendo ¡Eso me ha dado el psicótico por un margen enorme! No creo que me haya sentido tan irritado tanto ¡No te perdonaré por esto, ¿sabes? ¡No te perdonaré! Hablas como un hombre marcado ¿Cuál es tu equipo, Monokuma? ¿Nos odias? Si es así, hemos hecho algo para que te odiemos ¿Odiaros? ¿Quién lo puede decir? ¡Muy, muñeco! ¡Es vuestro trabajo saberlo! Si quieres saber qué ocurre, tendrás que trabajar en ello Porque el cuerpo conocido antes como Rantaro Me ha dado una corazonada ¿Oh? ¿Qué quieres decir? ¿La corazonada de Rantaro? ¡Oh, qué! Ha dicho que quería acabar el juego y sabía la puerta oculta ¿Estabía relacionado con la corazonada que decías que ten hubo? ¡Oh, me pregunto! ¡Ey! ¿Qué diablos es esa corazonada que hablas? ¡Escúpela! ¡Uh, me pregunto! Si no tienes ni idea de decirnos, cállate la boca Nos estoy contentando en caer en vez del muerto Bueno, no es culpa que fuera inútil Murió antes de que su talento se relevelara Si hubiera vivido para revelarlo, podría haber sido más útil Bueno, está muerto Y eso, la diferencia de la muerte Él no era el maestro, ¿no? ¿Aún me preguntas esas tonterías? ¿No os concentráis un poco en si hay un maestro o no? Si seguís así, acabaréis como K.N. ¿Qué? Menos tiempo preocuparos de ese incentidor Y más vigilando la espalda, ¿vale? Nunca sabes quién será el siguiente asesino Ay, no puedo esperar a ver qué juego de matanzas se irá ¡Maldita sea! Nos has pillado todo el tiempo Pero ya iremos la próxima vez ¿Por qué estáis tan agitados? Es genial ver que alguno tiene algo de conciencia Creo que vais a vivir un poco más Gracias, vale mejor ¡Cállate en la boca! ¡No mataremos más! Yo, Kaito Momota ¡No voy a dejar que ganes más! ¿Lo entiendes? ¡Te golpearé la cara, seguro! ¿En serio? Eso no parece así Estoy seguro que no vivirás para ello ¡Mierda! De todos modos, tenéis mucho que pensar Trabajo duro y haces lo mejor para graduar Porque la diversión se lo ha empezado ¡Ey, Monodam! Explícate Creo que Monokip He sido cruel y malo Pero Era... Está pasado Lo hice por nosotras ¡Ey, espera, Monodam! ¿Dónde vas? Probablemente lo ha matado por venganza del bullying ¡Qué giro de ventos! Y con eso Monokuma y los cachorros se dejaron Y nos quedamos solo en el tribunal No creo que podamos superarlo ¡No puedo más! ¡Me voy a volver loca! Sumugi No pierdes la esperanza Hay esperanza para tener Esta habitación lo ha regado ¡Escarere! ¿Qué tipo de hombre degenerado llora en público? ¡Es tan cruel! Pero tengo, tú estás llorando No es el punto para apuntar eso, Kibo Déjala ser En tiempos así Recemos por el alma de Kaede Que pueda descansar en paz ¿Cómo va a suponerse descansar en paz? ¡Moriendo así! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Queréis saberlo? ¡Yo estoy cansado! ¡Ah, cállate, cállate! ¡Hay que callarse! La voz de Kaito soló en el aire Y la habitación se cayó Todos y vuestras quejas ¡Me enfadáis! Pero el que más me molesta ¿Eres tú, Suichi? ¿Qué? ¡Cállate sin dientes! Kaito, se supone que tienes que decirlo antes de golpearte ¿No has oído lo que ha dicho Kaede? ¡Dijo que creía en ti! Y te pasó su deseo ¿Pero qué diablos pasa? ¡No has dicho nada, Monokuma! ¿Te llamas su nombre? ¿Qué pasa? ¡Dí algo ya! ¡Que he pegado! ¡No estás molesto! ¿Cuál es tu problema? Basta, Kaito Un golpe bajo es muy bajo Incluso para un degenerado como tú Mejor dale con Neo Aikido en la cara Vale Suichi, ¿estás bien? Estoy bien Para este altercado es una pérdida de tiempo Conta no cree que pérdida de tiempo Pero Conta tiene razón Pelear no bien Nos vamos ya Estar aquí nos va decepcion No deprimir más Bien puesto Estoy de acuerdo Lo siento Iro sin mí ¿Qué? ¿Hay una razón que quieras quedarte aquí? Quiero estar solo un rato Un poco más Pero no podemos dejarte ahí solo Sumugi Mejor dale privacidad por ahora Vale, lo supongo Suichi No te superes, ¿no? Sí Dale al botón de reseteo de tus sentimientos Y te sentirás feliz y animado en poco tiempo Es un poco insensible Es importante para sobrevivir Evide pensar en suicidio Conta volverá Vale Haz a ver si Conta necesita Te puede ayudar Se van todos Se van a Himiko, Tenko, Angie, Miu Uno tras uno Todos se fueron al ascensor Excepto Kaito Suichi No sé cómo de bien conocías a Kaede Pero ¿por qué no vas a su laboratorio definitivo? ¿Qué quieres decir? Monokuma puso la habitación No hay mucho que reparar Recordarla ya Pero debería haber un poco de cosas que le gustaban Cosas que le gustaban a Kaede ¿Entiendes? Solo hay una forma de superar esto Nadie va a poder consolarte Si estás solo Si alguien va a ayudarte Será ella Con sus recuerdos Con esas palabras subimos al ascensor Antes de que me diera cuenta Me puse en pie Empecé a caminar Y va adelante Al laboratorio de la pianista definitiva Así La habitación Hecha solo Para Kaede No es que haya muchos recuerdos Pero son las cosas que tenía pasión Y es bueno por ahora Qué magnífico piano Me hubiera gustado oírla tocarlo una vez Eso me recuerda a la canción de la que hablaba Kaede Claro Debe estar aquí Enfrente de mí Había un montón de CDs Y busqué uno tras uno hasta el final Debe estar aquí ¿Dónde estaba? Aquí está Este es Cogí el CD del reproductor Y lo puse en la esquina Pronto una dulce melodía Echendo la habitación Mi cuerpo se relajó Envuelto en la música Era un extraño sentimiento Por mi cuerpo Antes de poco Cerré mis ojos Me gustaría que hubiera un piano aquí Tocaría una canción para animarte Una canción para ti Como claro de luna de Debussy Es una canción increíble Que calma tu corazón Como el reflejo de la luna en el agua Listo, ¿no? Estoy agitada también Pero sería un desastre Si no estuviera aquí No podría haber hecho nada Estaría perdida Me alegro de que estéis conmigo Chosuichi Contigo a mi lado Creo que puedo con todo Me darás el coraje que necesito Para matar al maestro Así que por favor Confía en ti Creo en ti Tanto que creer en... Creo en ti Que deberías creer en ti mismo Sí, lo intentaré No sé si puedo No lo haré Tengo que creer en mí mismo No tendré miedo Me enfrentaré a la verdad Por todos No me rendiré por ti, Kaede Lo prometo Por el fondo de mi corazón Te lo prometo, Kaede Sí, es nuestra promesa Te dejo todo, Kaede Digo, Suichi Adiós Pues sí Mi juicio de clase Nuestro juicio de clase Capítulo 1 Fin Ya han muerto Rantaro y Kaede Catorce Continuará Has conseguido El pin de la nota musical El legado de Kaede Bueno amigos Se acabó el primer capítulo De Danganronpa 3 Digo, V3 Killing Harmony Y debo decirlo No sé Pero esto Si lo de Peku Peku Yama En Danganronpa 2 Gupai Despair Me deja un trauma Debo decir Que esto Es tan grande Como el anterior Pero eso sí Ya hemos pasado El dolor del juego Ahora Empieza la historia Aunque sea Con Suichi He tenido que tomar aire Pero tengo rinitis Ya lo sabéis En el próximo episodio Nos enfrentamos Al inicio Del capítulo 2 Volveremos a programas De 45 minutos Por cierto Antes de la misión Podréis ver La ruta secundaria Del juicio De clase La ruta Que dejé apartada Veremos Que es La diferencia Así que no os lo perdáis Chao ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, maldita sea! ¡Suscríbete托rol ey! ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, maldita sea!